Creo que es muy atinado y que es para defender los intereses de los coahuilenses. Eso me parece que es un hombre de mucho valor, es un hombre de mucha determinación, pero siempre teniendo muy claro el punto toral, que es defender los intereses de los coahuilenses. El legislador priista lamentó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante su conferencia mañanera minimizó la salida de los 10 gobernadores que reclaman un reparto más equitativo del presupuesto federal. Como nos dimos cuenta hoy en su declaración de la mañana, minimizó esta renuncia de 10 gobernadores, que no es tema menor. La verdad se convierte en un problema para los mexicanos, pero definitivamente hay que sacudir a este señor para que podamos estar en la mejor idea de que nos vaya bien a los mexicanos. Andrés Loya manifestó que esta medida tomada por los mandaterios estatales en el futuro traerá beneficios a las entidades federativas representadas por los gobernadores, que solo reclaman se entregue y lo que en realidad a cada estado le corresponde. Pues que esta decisión que ya está tomada, pues nos traerá más beneficios que perjuicios por parte de este trabajo en conjunto que había con la federación. Con imágenes de Gerardo López para RCG Informa, Carlos Hernández.